Y como decíamos ayer, queríamos empezar esta semana ya de vuelta de vacaciones con una mirada al contexto de lo que ha pasado en el gobierno y de lo que se viene encima en la política nacional. Y ahora tenemos acá a otro que es ya habitué, Pepe Aut. Gracias por estar acá una vez más, Pepe. Hola, Fernando. A ver, ¿qué, a juicio tuyo, se percibe como diferente de este comienzo de año respecto al anterior comienzo de año para el gobierno? Bueno, lo primero es que es la segunda mitad. Hay un año más de experiencia, puede decir. Es la segunda mitad. Y hasta ahora, lo que los gobiernos no hacen en la primera mitad, no logran hacerlo en la segunda. Es decir, las segundas mitades de gobierno son muchísimo menos productivas desde el punto de vista legislativo y político que las primeras. Por dos razones, básicamente. Primero, porque el impulso inicial obviamente va mermando, porque va perdiendo respaldo, aunque este gobierno lo perdió vertiginosamente. Y segundo, porque entras en el ciclo electoral. En las nuevas elecciones. Y el ciclo electoral es como un tobogán. Una vez que te subes, no te bajas más hasta llegar a la segunda vuelta presidencial de diciembre. Y ya hay señales del ciclo electoral comenzando. Tanto en el oficialismo, ahí ves tú a Gonzalo Vinter marcando su punto, y ves la emergencia de personas que se autobombean como candidatos presidenciales. Y empiezas a ver las negociaciones electorales como toman la una de los diarios, digamos, la portada de los diarios. Sí, ahora, es bien interesante eso. Me parece muy interesante lo que tú planteaste antes en el contexto de la situación. Porque lo hemos conversado antes, y probablemente ustedes nos han escuchado. Pero yo quiero insistir en una cosa. Uno de los problemas que tiene el que tú tengas un mandato de cuatro años sin reelección, es que básicamente se te acaba como potencia, qué sé yo, vendedora, llamémoslo así, como potencia de generación de proyecto, al cabo del segundo año, ya todos empiezan a pensar en quién puede ser el próximo presidente. Como éste no se puede reelegir, por muy bien que esté, se cambia toda la situación, tanto en la oposición como en el oficialismo, hacia empezar a buscar los candidatos a distintos cargos. Y eso hace que el gobierno entre en una situación un poquitito, históricamente era casi como de ninguneo, pero hoy día... El síndrome del pato cojo, ¿te acuerdas? El síndrome del pato cojo. Y bueno, nosotros tenemos esa fórmula. Cuatro años sin reelección. Ahora, el síndrome del pato cojo empezó a adquirir relevancia cuando se acabó la continuidad de los gobiernos, de las coaliciones en el gobierno, y comenzó la alternancia. Porque evidentemente no es pato cojo aquel que le entrega el bastón a alguien de su misma coalición y por lo tanto continúa el proyecto, como pasó de Elwin a Frey, de Frey a Lagos y de Lagos a Bachelet. Pero ahí terminó. Hace cuatro elecciones que hay alternancia en Chile. Hace cuatro elecciones que gana la oposición. No importa de qué oposición se trate. Sea joven, adulto mediano o adulto mayor. Sea de derecha o de izquierda. Sea de... En fin, de hombre o mujer. La regla, lo que tienen en común, Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2 y Boric 1, lo digo expresamente, Boric 1, es que eran de oposición. Ahora, desde ese punto de vista, ¿cómo afecta la administración del gobierno el que tú sepas que tienes elecciones encima? Aunque eventualmente tú no vayas o no puedas ir, pero sabes que tus partidos van y que se requiere tener un staff de candidatos para poner ante el país. ¿Qué tanto eso perturba la normalidad de un gobierno cuando estamos recién en la segunda mitad? Perturba mucho, muchísimo. Ahora, en este caso especial, debiera perturbar menos porque este es un gobierno que ha tenido una sucesión de elecciones completamente inédita. Piensa tú que lleva dos elecciones. La del plebiscito que tuvo seis meses, no, seis meses después, luego la de la elección de la convención, de la nueva convención, ¿cómo se llama? El Consejo. El Consejo Constitucional. Y luego el plebiscito de salida, es decir, lleva ya tres elecciones. Digo esto porque normalmente esta elección que viene es la única elección a la que se ve sometido como elección de medio término, es decir, la oportunidad que tiene la ciudadanía de juzgar al gobierno de turno. Pero ya van tres elecciones, ya van tres elecciones. Y por lo tanto, yo diría, esta no hace mella. Una cuarta elección, francamente, no tiene el mismo valor que tenía en los gobiernos anteriores que tenían esta como la única medición de su adhesión ciudadana. Y por lo tanto, debiera alterar menos su curso, el curso del gobierno. Ahora, hay una situación que históricamente se veía de una manera y que yo estoy convencido que eso está cambiando, que es cómo la ciudadanía, Pepe, puede evaluar los logros o la marcha o las promesas o lo que el gobierno hace. Normalmente eso se hacía históricamente, estoy hablando, cuando había alguna ley muy potente que salía o de pronto aparecía, qué sé yo, un estadio gigantesco que antes no estaba o una serie de edificios y cosas y tú sabías que vivienda estaba trabajando. ¿Cómo se hace hoy día? ¿Cómo la gente sabe o no sabe el grado de calidad del gobierno respecto del programa que presentó? Yo creo que hace rato que lo que se evalúa no es la calidad del gobierno, es la percepción de tu propia realidad, si está mejor o está peor el país, independientemente de la responsabilidad específica que tenga el gobierno, independientemente de su programa, porque los programas, tú sabes, los leen los militantes y aquellos que los proponen no los lee la ciudadanía, la ciudadanía vota por orientaciones generales, por un mood, un cierto estado de ánimo y por lo tanto evalúa a los gobiernos en función de cómo se paran los gobiernos frente a sus problemas prioritarios y en este caso particular los problemas prioritarios son delincuencia y orden público y recuperación del crecimiento. Entonces, la pregunta fatal para el gobierno va a ser, en estas elecciones, si ha logrado dar la impresión de que contuvo o revirtió la tendencia en el crecimiento del problema del orden público y por otro lado, si el empleo, básicamente, porque eso es lo que más sienten los chilenos desde el punto de vista del crecimiento. El crecimiento es una cuestión conceptual, el empleo es una cuestión real. Cuando las familias empiezan a tener desempleados, cuando la gente empieza a tener problemas para buscar un empleo cuando lo ha perdido, en fin, y por lo tanto yo te diría que hay que poner atención a las cifras de desempleo, si van reduciéndose o aumentando este semestre, los pronósticos no son buenos, y cómo vamos en la percepción de la delincuencia. Estos casos que son bien específicos, bien focalizados, a pesar de que son focalizados, generan un impacto general. ¿Qué es distinto a verlo en Netflix? Cuando ocurre aquí, ocurre aquí además con las características de un guión de Netflix. El día, alguien me decía ayer, el día que nosotros tengamos un narco Chile, así como lo ha tenido Colombia, lo tuvo México, en fin, ese día habremos saltado una fase, o habremos pasado una fase ya irreversible en esta materia. Ahora, hay un punto que creo es bien interesante de darlo a conocer y comentarlo, sobre todo cuando vienen estas cosas que tú estás señalando este año. Si es que hay algo que ha pasado y a lo que yo creo que nosotros, los de nuestra generación, digamos, no estábamos tan acostumbrados a que pasara tan rápidamente, es la aparición y desaparición de partidos políticos, aparición y desaparición de instituciones, aparición y desaparición de personas que son líderes y que de repente arrastran y de repente desaparecen. Esa situación es bien curiosa. ¿Cómo la estás viendo tú acá? Es la tendencia. Digamos que la popularidad de los mandatarios, de las autoridades, sube y baja vertiginosamente. La opinión pública es, si tú quieres, mucho más veleidosa, mucho menos referida a marcos ideológicos fijos que te hacen valorar a personas de determinada manera. Cada vez es más grande la franja de personas que evalúa a las autoridades en función de cómo se paran frente al problema que hoy día me está quejando a mí. de qué es lo que dijeron en determinadas circunstancias. Y tú ves que, qué sé yo, es cierto que el presidente no ha bajado sustancialmente, pero tampoco ha subido sustancialmente. Lo que es bastante inédito, fíjate, porque el otro día yo veía cómo había subido considerablemente hasta el 48% la valoración del gobierno y su reacción frente a los incendios. Y, sin embargo, el apoyo al presidente Boric y su gobierno se mantenía básicamente en la misma cifra. Cuando miras, le preguntas a la gente cómo evalúa el gobierno y, bueno, más de dos tercios están contra y menos de un tercio está a favor. Sin embargo, cuando evalúas a cada ministro en particular, en la misma medición, 12 de los 16 ministros evaluados con mayor de 40% tenían más aprobación que rechazo. entonces tú te dices se evalúa mal al gobierno pero las personas concretas que ejercen ese gobierno tienen una valoración completamente distinta. El único que tiene la misma valoración que el gobierno es el presidente, por cierto. Porque, claro, la identificación del presidente con su gobierno es completa. pero evalúas a Toá en función de determinada coyuntura, evalúas a Monsalve en función de otra determinada coyuntura, evalúas a la ministra de la mujer en función del viraje desde cierto feminismo radical a los temas más universales de la mujer. En fin, llama la atención esa disociación entre una apreciación general y la apreciación particular de las personas que ejercen. Es lo mismo que nos pasaba a nosotros cuando yo hacía encuesta todos los generos en mi distrito y cuando preguntaba por los diputados la evaluación era X y cuando preguntaba por el diputado concreto yo mismo u otros la valoración era completamente distinta. Ahora, ¿cómo puede alguien de alguna manera que está metido en esta situación política cómo alguien puede utilizar ese mecanismo con esta paradoja para poder determinar cómo hacer las cosas bien? Por ejemplo, te voy a plantear lo dicho yo varias veces aquí así que voy a repetirme pero se creó un modelo en América Latina y en Estados Unidos también pero se creó un modelo de candidato gritón rotundo que promete mano dura pero a todo el mundo y empieza a ganar y gana Bolsonaro y gana Trump y gana Bukele y gana Millet y hoy día vas a tener candidatos acá que la mitad de su discurso van a ser perdonen señores y señoras chuchadas a los Millet no ha pasado todavía mucho todavía no pero va a pasar y va a pasar en las cosas porque es una fórmula que ha tenido particularmente éxito ¿por qué sucede eso? no te hablan mucho de su gobierno lo que sí te hablan es identifican un enemigo y apuntan contra ese enemigo yo creo que tiene que su fundamento en la en la pérdida de credibilidad del conjunto del sistema entonces cuando tú pierdes credibilidad en el conjunto del sistema bueno buscas otros derroteros y el problema que tenemos nosotros creo yo es que las instituciones democráticas han perdido gradualmente y progresivamente su capacidad de respuesta frente a los problemas de la realidad piensa tú que llevamos 10 años con reformas fallidas frustradas de pensiones ese es un tema llevamos no sé cuántos años discutiendo el sistema de inteligencia en fin podría detallar innumerables cuestiones lo que te muestran una cierta improductividad de la democracia y eso hace entonces que la gente busque otros derroteros ahora en Chile todavía no pasa porque la desconfianza rápidamente se extiende también a aquel que vocifera o que promete lo que la gente sabe no va a cumplir te fijas en Chile tenemos un nivel de desconfianza en el otro que es tremendo tú sabes que hay una encuesta latinoamericana que pregunta si usted le dejaría la llave al vecino cuando sale de vacaciones y tú sabes que la más baja tasa de respuesta positiva esa pregunta es la chilena más baja que en Argentina más baja que en Colombia y es por mira mi experiencia como diputado tú elegías a una directiva de una junta de vecinos y a la semana para mucha gente el tesorero estaba robando es decir la disposición de la gente a entregar confianza a otros ha bajado abruptamente y eso hace que tampoco tengan hayan tenido éxito los discursos rimbombantes que vienen a resolverlo todo en fin y que duran poquito bueno y enfrentado a lo que se viene digamos en términos no solamente local sino que ya vamos a extrapolarlo también porque señor señora créalo o no impacta lo que pasa en otras partes acá también cuando tú ves al mundo que está crispado y que está todo alterado tú sientes de que esa es la cosa que hay que rápidamente tomar posición porque si no vaya a ser víctima ¿cómo tú sientes de alguna manera que se está armando las distintas composiciones políticas para enfrentar lo que se viene en esta segunda mitad de gobierno? yo te decía la otra vez a propósito de que había muchos candidatos a mi ley ¿te acuerdas? y que el problema que tenía eso de que la experiencia de mi ley en el periodo preelectoral probablemente ya iba a haber fracasado o iba a haber naufragado y efectivamente el atractivo de mi ley va disminuyendo en la medida que va rebotando y que va perdiendo adhesión y que va sobre todo perdiendo viabilidad de hacer las reformas que prometió hacer y cuando llegue el momento de la elección te aseguro que nadie va a querer aparecer como el mi ley en el ajedrez chileno ahora yo eso tengo mi duda hay algunos que ya empezaron a imitar si si mira las elecciones siempre se organizan en torno a oficialismo y oposición ese es el eje estructurante de toda elección va a serlo en las municipales va a serlo en las redes de gobernadores regionales en fin y ahí hay normalmente dinámicas de unidad en los cargos unipersonales es decir alcaldes gobernadores y dinámicas competitivas en las elecciones colectivas proporcionales las de concejales y las de core entonces lo lo normal es que el oficialismo compita con una lista ya lo definió única y más allá del oficialismo porque para la democracia cristiana es una cuestión de sobrevivencia porque la democracia cristiana tiene un tamaño hoy día muy pequeño en opinión pública y en el parlamento pero todavía un tamaño muy grande en el poder local y si quiere mantener ese poder en el nivel local necesita estar respaldado por una coalición más amplia y decidió que esa era la coalición oficialista y por lo tanto va a haber 345 candidatos a alcalde oficialismo del oficialismo y va a haber un pacto por omisión de todas maneras en la derecha y una especie de armisticio entre cast y o más bien de hoy día leí la segunda y aparecía una una insinuación de que a ver es perfectamente posible conversar y ver una posibilidad por supuesto los los escándalos y las vociferaciones a propósito de la decisión de los republicanos de competir en las condes son teatros porque todos sabían que obviamente los republicanos vienen a intentar disputar la hegemonía en la derecha y que no se iban a privar de discutir en el en el triángulo que yo llamo el triángulo de las vermudas de la derecha que es bitacura lo barnechea y las condes ahí van a competir y probablemente en una decena de comunas más pero en el resto van a omitirse en favor del otro porque de lo contrario puede ganar el oficialismo siendo minoría porque tú sabes en la elección de alcaldes no hay segunda vuelta y por lo tanto el que llega primero por un voto de diferencia no importa que sea con 20% se convierte en alcalde en consecuencia además que creo yo que ahí se da una situación que no se da necesariamente en todo el país que el vecino del territorio tiene muchos más elementos para evaluar el alcalde de los que tiene para evaluar el presidente absolutamente ahora el problema que yo estoy viendo es que todo camina a una resolución burocrática es decir se van a encerrar en una sala que ya no están llenas de humo como antaño pero que tienen las mismas características y van a decir en esta comuna le toca a este partido en esta comuna le toca a este otro partido y fíjate que en la elección anterior que tuvo esa lógica hubo 525 candidatos independientes fuera de pacto 105 ganaron le ganaron a los pactos si no hacen primarias probablemente ese fenómeno se repita o se profundice ahora los independientes voy a ponerle comillas de repente a los independientes porque la mayoría son personas que recuperaron la ficha pero pertenecen a un determinado sector exacto pero tienen la ficha en su poder exactamente pero que tanto porque tuvo una injerencia tremendamente importante en lo que fue la primera convención por ejemplo claro las independientes que tanto crees tú que estos independientes que son tienen tienen posición política y tienen militancia y tienen experiencia en serio que tanto pueden hacer que el que el resultado vaya para un lado o para otro lado mira en el nivel de alcaldes son decisivos piensa que casi un tercio no estaba alineado en una u otra dirección y las cosas en esa materia no han evolucionado no se han revertido es decir el valor de lo independiente sigue existiendo y sigue estando muy fuerte y particularmente en la gestión local las comunas pequeñas y medianas francamente ser de un partido hoy día es un minus no es un plus antes tú necesitabas un partido que era el vehículo que te portaba y que te daba el respaldo en fin hoy día francamente no lo es y eso hace que la mayoría de los alcaldes además se salga de los partidos la mayoría de los alcaldes hoy día son independientes la minoría son militantes de partido y se puede dar me parece interesante lo que estáis planteando se puede dar este fenómeno que que tiene una faceta distinta en distintos países en Estados Unidos por ejemplo históricamente tú si querías ser presidente de la república tenías que ser que se yo primero gobernador tenías que pasar por la gobernación de un estado claro pero originalmente tenías que ser senador tenías que ser diputado y después empiezan a aparecer los gobernadores y los gobernadores que no habían sido algunos de ellos ni senadores ni diputados de repente le empiezan a ganar a los profesionales del congreso bueno acá ha pasado ya bastante rato que aparecen personas que no necesariamente representan partido o que no son esos líderes que uno veía en los libros de que se yo de filosofía política como los 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 Frey Montalva los Allende los Jorge Alessandri en fin los Pedro Pedro Aguirre Cerda esos grandes figuras que dominaban los partidos hoy día no es se puede dar una situación totalmente distinta sí claro digamos que se ha ido desplazando se ha ido desplazando hacia desde los cargos políticos legislativos o políticos partidarios a los cargos ejecutivos es decir aquel que aparece resolviendo problemas aquel que aparece en el territorio encarando la realidad empieza a ser más popular por ejemplo en el Frente Amplio mira tú al alcalde de Maipú imagínate que se reelige el alcalde de Maipú con una buena votación cosa muy probable cosa muy probable por el derrumbe de Cati Barriga y la razonable gestión que ha tenido el propio Vodano y eso hace que podría emerger ¿no? en un contexto desde el Frente Amplio para la primaria del oficialismo pero te dan la pasada te dan la pasada los alcaldes así tan fácil yo siempre creo que hay un un estigma político en Chile en Chile que fue el fenómeno de Joaquín Lavín él trató de pasar desde alcalde a presidente dos veces o tres veces y siempre fue bloqueado y siempre en algún momento dado no dio más en una de esas por sus características o porque tenía una una contra más fuerte pero era probablemente una de las figuras más rutilantes que había en la derecha en ese momento y no alcanzó en las tres veces que trató es un caso del libro el de el de Joaquín Lavín porque la elección donde estuvo más cerca sin duda fue la elección del 99-2000 digo 99-2000 porque la segunda vuelta fue en enero 2000 donde Ricardo Lagos le ganó solo por 30.000 votos en la primera vuelta sí el punto es que allí todavía teníamos un alineamiento sí y no que era el predominante entonces el 3% y fracción que había sacado Gladys Marín luego le dio el triunfo a Ricardo Lagos pero imagínate que esos 30.000 votos de ventaja de Lagos hubieran sido la inversa cosa perfectamente posible yo recuerdo haberme encontrado con el actual director del CERVEL en la plaza Italia en ese minuto y no podía creerlo que estaban tan cerca de ganar porque al principio estaban ganando porque en ese tiempo primero entraban las mesas de las Condes porque en ese momento tú cerrabas después de un número de horas hoy día tú cierras a la misma hora todas las mesas en Chile y por lo tanto ese factor de variación la verdad es que es mucho menor hoy día el primer resultado es muy parecido al último antes no antes tú podías ir partir ganando y terminar perdiendo porque bueno básicamente porque entraba primero todas las comunas más acomodadas digamos que votaban más temprano cerraban más temprano eran más eficientes los vocales en fin y entonces entraban las Condes masivamente y ahí empezó y estaba ganando la BIN en el primer recuento pero es una una situación que que todavía 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 el paso del alcalde al presidente así como en Estados Unidos el paso del gobernador a presidente aquí no se ha dado sí pero piensa tú que no se había dado el paso de diputado a presidente y se dio nunca se había dado por lo menos en periodo contemporáneo sí se había dado desde senador o desde fuera digamos desde ministro pero si tú lo piensas bien hoy día yo creo que los candidatos no van a salir del gabinete tú crees que van a venir de dónde no no van a salir los candidatos que entran en la pelea creo yo que no van a salir del gabinete la dejaste dando bote ahí como para que la gente se pregunte qué está todo a decir Pepe quién va a ser el candidato tú veí por ejemplo esta última pregunta tú veí que de repente aparezca alguien así una figura súbita no no el que el que la persona sea conocida y que tenga un yo creo además que yo creo fíjate que el efecto el efecto de la vuelta anterior convención elección municipal y luego elección presidencial donde masivamente la gente se orientó al cambio y votó joven hoy día está de vuelta hoy día está de vuelta y yo creo que no les va a ir mal a todos aquellos que tuvieron que restarse de la elección por tener tres mandatos consecutivos y que hoy día quieren volver no les va a ir mal por supuesto la realidad de cada comuna es muy distinta pero evidentemente muchos de esos que recibieron votos por el solo hecho de ser nuevo naufragaron y esos naufragios cuando alguien naufraga para donde orienta la vista para el que llevaba el timón antes con el bote con las velas desplegadas que llegaba a puerto que llegaba a puerto yo creo que la la trayectoria los valores seguros van a valer más en esta elección yo creo que fueron una mochila en la elección anterior o sea lo que tú estás diciendo es que el fenómeno de la erupción por edad por juventud se acabó o sea esto no es para siempre son siempre ciclos es como las mareas tú vas y después la ola vuelve pero la ola está volviendo sin duda bueno Pepe muchas gracias por estar acá nuevamente con nosotros que te vaya muy bien chao chao que te vaya muy bien Gracias.